Los productores primarios que somos nosotros en este caso, los ganaderos específicamente, lo que vos estás dando la carne, no somos formadores de precios, sino que somos tomadores de precios. Así que también nosotros estamos muy afectados por esto, porque el precio del grado que vendemos nosotros, ahora, hace unas últimas semanas, tuvo un pequeño incremento, pero veníamos con los precios de hace 3, 4 años atrás, con todo lo que vos recién decías, con los costos de producción y todo lo que conlleva esto, ha incrementado en los últimos años, nosotros seguíamos con los mismos precios de todos los años anteriores. Así que imagínate el desfasaje o el desequilibrio que teníamos en nuestra economía, aunque teníamos todavía, obviamente no estaba asustado para nada. Más o mal, todo lo que veníamos padeciendo de 3 años, 4 años, de una brutal sequía, de un combo negativo para la producción, y a nosotros se nos nota obviamente en la venta, porque el consumo interno, que es nuestro lado principal, el 80-85% de lo que producimos para consumo interno, se nota, como decimos un criollo, que los bolsillos del consumidor, que son nuestro principal comprador, están muy impactos, como decimos la gente nosotros en el campo. Así que a nosotros sí nos impacta muchísimo, porque nuestra base vuelve a literar siempre del consumo interno. Las medidas van llegando a vuelta a gota, como decimos nosotros, que por lo menos ha cambiado el ambiente político, que han dicho por lo menos que sin el campo necesario, en todas sus variadas producciones que hay de la economía regional, sobre todo en nuestra misión, en nuestra provincia, no solamente la ganadería y la agrícola, sino de toda la economía regional, lo han dicho, tanto provinciales como nacionales, y eso por lo menos la cambia el espíritu. No cambia la economía, no cambia el día a día, obviamente, porque el futuro no es el que está produciendo a largo plazo, pero sí cambia la forma en que nos podemos sentar a dialogar y a crear objetivo para adelante.